En el Consejo de Medellín debaten a esta hora sobre los pendientes en seguridad en la Comuna 13. La personería de Medellín denuncia que van 331 casos de desplazamiento intraurbano en la Comuna 13. Las independencias y la torre son los sectores más afectados. Respecto a los estudiantes que abandonaron el colegio por problemas de orden público, la Secretaría de Educación confirma que fueron reubicados. Mientras en Valdivia el alojamiento de familias evacuadas en colegios sigue impidiendo el retorno a clase. En el sector Gaitán del barrio San Francisco en Itagüí, una aplanadora chocó contra una vivienda de dos pisos. Concejales de Medellín sesionarán mañana en Hidroituango. Clima, precio y baja producción tienen al borde de la quiebra a los cafeteros de Antioquia. Y en deportes, Quintero no se olvidó de sus raíces, llegó a Medellín y de inmediato visitó la Comuna 13. Y quédese conectado con la sección del entretenimiento, pues les tenemos todos los detalles de lo que fue el desfile de silleteros en el Festival de las Flores Nueva York 2018. Además, la ANTV y nuestro canal resaltan el importante papel de la mujer en la sociedad. ¡Gracias!